Hola, ¿cómo están? Les habla Ava07 y aquí estamos con el desafío de reúnen notas musicales ocultas en viaje hasta el espejismo de Isla Coachella. Vamos con la información. Primero, rapidísimo, recordarles algo que a ustedes no les cuesta nada, pero a los canales les ayuda muchísimo, y es que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite, luego a la parte de abajo en la esquina que ahí se apoya a un creador, y en este caso escribir mi código AVAX, como quieran decirle, y luego aceptar. De esta forma, gente así de simple estará ayudando muchísimo al canal. Así que de verdad, gracias a todos los que utilizan mi código. Y bueno, vamos con la información. Primero, gente, si se fijan, podemos seleccionar la misión, o bueno, cualquiera de ellas, y fíjense que arriba nos sale el código. O de todas maneras pueden ir a modos de juego, en código de la Isla y pegar los números que están viendo en sus pantallas. Ahí le damos en Enter, jugar, lo dejamos en partida, privada o pública, como quieran. Ahora, para conseguir las notas musicales ocultas es muy sencillo. Vamos por aquí, y fíjense que tenemos varias cosas, ¿ok? Vamos a darle aquí donde dice Parkour Island. Ahora, en el medio, fíjense que dice Viaja hasta el espejismo, a este lugar. Avanzamos por aquí, muy fácil. Y nos va a llevar a un Parkour, que esto sí es un poquito fastidioso, la verdad, estos Parkour. Este Parkour es muy fastidioso, pero de verdad, muy, muy fastidioso. Porque fíjense que hay plataformas, pero las plataformas desaparecen y vuelven a aparecer. Entonces se bugean a veces, no aparecen correctamente. Pero mira, esperamos unos segundos, se aparecerá. Avanzamos, perfecto. Ahí está funcionando todo bien. Les recomiendo que lo hagan con paciencia, porque si no, se bugean y aparecen desde el principio. De todas maneras, lo bueno es que si mueren varias veces, mira, ahí tenemos la primera nota. Recordemos que necesitamos cuatro o cinco notas, así que vamos a seguir. Pero les digo, si mueren varias veces, les va a dar un Garfield, así que van a poder terminar la misión muy fácil. Solamente que les va a costar más tiempo. Por aquí, chicos, tenemos la segunda nota, ¿ok? Es cuestión de avanzar por aquí. Perfecto. Y desde aquí saltamos. Y fíjense, ahí tenemos la segunda nota. Saltamos. Perfecto. Y ahora bajamos por aquí. Muy bien. Nos lleva a este lugar. Aquí les recomiendo el camino de la derecha. ¿Ok? Muy fácil. El camino de la derecha. Es el más sencillo. Saltamos. Muy bien. Saltamos por aquí también. Perfecto. Aquí avanzamos de forma normal, saltando un poco. No pasa nada. Y ahí tenemos la tercera nota, ¿ok? Saltamos por aquí. Perfecto. Vamos ahora a la derecha. No por aquí, sino por esta zona. Aquí pueden tocar el agua, no se preocupen. Y avanzamos por la zona verde también. Bueno, pueden avanzar desde arriba, como quieran. Eso ya depende de ustedes. Ok. Vamos a buscar la cuarta y última nota, que es esta que está por aquí. Saltamos. Agarramos esta nota morada. Y si mueren no pasa nada, ¿ok? Porque ya consiguieron las cuatro notas musicales. Y listo. Desafío completado. Así que espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse. Activa la camarita. Código BX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.